Saludos Ay hombre, muchacha Así viví, alimentando mi pasión sin saber Un día tú, me dejarías esperando de aquí Y hoy te me vas, me dices que ya no me quieres amar Después que ayer, con tanto amor me dijiste que sí Por eso que me duele, porque salí lo que yo no sería Y de mi amor para toda la vida, con eso riendo dijiste que sí Por eso que me duele, porque salí lo que yo no sería Y de mi amor para toda la vida, con eso riendo dijiste que sí Por eso que me duele Vamos Aquí vuelvo otra vez César Flores Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Música Música Moreno Música 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 Ay, 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 qué dolorcito Si tu partida me rompió corazoncito Y tú no quieres ya saber de mi dolor Nunca jamás vuelvo a enamorarme Aunque yo encuentre una mujer que quiera darme Todas las cosas que me diste tú también Ay, 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 cómo me duele Si tú mi vida sabes bien que no se puede Vivir tan solo sin tener un dulce amor Música 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 César Flores Música 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 Ay, el teléfono Si fuera ella Música Aquí vuelvo otra vez Música 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 ¡Gracias!